¡Pura! ¡Brody! ¡Bebé King! ¡Bebé King! ¡Bebé King! ¡El baile congelado de Wonderstar! ¿Listo para bailar? ¡Sí! ¡Mírame y cópiame! ¡Mírame y cópiame! Copia el baile, hoi-poi de ping-pong Copia el baile, hoi-poi de ping-pong Menea y mueve, izquierda-derecha Menea y mueve, izquierda-derecha Gira y salta, párate orgulloso Gira y salta, párate orgulloso ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar Copia el baile, juguetón de Hoggie Copia el baile, juguetón de Hoggie Mueve tus brazos, izquierda-derecha Mueve tus brazos, izquierda-derecha Sacude y menea, arriba y abajo Sacude y menea, arriba y abajo ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar La, 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 la Con-G-L-A-D-O Baile congelado La, 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 la Ahora, todos congelados La, 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 la Con-G-L-A-D-O Baile congelado La, 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 la Ahora, todos congelados Copia el baile, gracioso de Poki Copia el baile, gracioso de Poki Mueve y mese, sacude tu cola Mueve y mese, sacude tu cola Sujétate bien, trepa y desciende Sujétate bien, trepa y desciende ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar Copia el baile, saltarín de Jenny Copia el baile, saltarín de Jenny Párate bien, mueve tus hombros Párate bien, mueve tus hombros Salta y salta, gira en tu lugar Salta y salta, gira en tu lugar ¡Congelado! El baile de Wonderstar El baile de Wonderstar La, 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 la Con-G-L-A-D-O Baile congelado La, 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 la Ahora, todos congelados La, 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 la Con-G-L-A-D-O La, 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 la Ahora, todos congelados Con-G-L-A-D-O Haz clic para suscribirte Ha 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 ¡Gracias!